que lo que con que fue muchachos vamos a reaccionar a lo nuevo de nino freestyle que por cierto acabo de reaccionar es coincidencia esto a la rosmaria que lo último que escuché de ellos creo que fue si no me equivoco su tema junto o el último de nino fue el tema con con john z para igual me estoy fumando un tremendo leño hermano aclaró claro y eso no está en orden claro el último tema claro es que no lo estáis viendo porque soy idiota pero estaba viendo esto digo como qué tema es este porque acabo de ver este tema aquí que es el que yo he dicho de control z y digo todos estos temas ha subido después y no joder es que estoy en la página de inicio esto no está en orden exactamente el último que escuché de nino fue con john z bien me gusta vamos a reaccionar al toro a ver qué es esto y nada señores dejar un like en el vídeo seguirme en instagram suscribiros y vamos a escuchar qué es esto el toro la fumada que me lleva nino sí se me ha hecho raro porque claro yo vengo aquí a reaccionar rd mucha jucca mucha mucho domi mucho o palabra o tal y de repente me entro a un nuevo tema de vino freestyle tú 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 no sé pero qué dices se le ve location o qué dice ahí exactamente Se le ve el qué Lyrics, porfa No hay lírica, tío Se le ve lo casho Se le ve la casha Algo así No le llego No le caigo Aquí tenemos Al flow Químico ultra mega Eso va a ser duro Y cuando entra en Nino Todavía no he escuchado a Nino Llevamos ya 26 segundos y todavía no se ha escuchado a Nino Por ninguna parte Parece un tema del alfa Ahora mismo lo que estoy escuchando se parece a un tema del alfa Típicas cintros super largas Con voces Llegó el toro Me estoy volviendo un poco loco Llegó el toro Llegó el toro Así que con de todo lo que haya rojo Que a esa tifa le dan hasta por los poros De los míos no es coro No te llenes si te bocean el cuento Este es Nino Este es Nino Esto es lo que estaba esperando a escucharlo Diablo ¿Tú puedes ser el diablo con los cuernos que te has pegado? Sí ¿Puedes repetirlo? Esto es el típico tema que hay que guardarlo y dejar un like Porque es un temón Es un temón A tu mujer le está dando a todo el mundo menos tú La autoridad Le mete una hostia luego Y la relación en su buena Es que tú dándole mañe no la llena Bueno, el no banco, el no viene Así que no hay ningún problema Nada más busquen condones Donde esa demonia frena La más busquen condones Donde esa demonia frena A ver A ver Nino Es que Loco Es que coincidencia Acabo de recenar el arroz Que te habría subido un tema un poco cachondito Un poco caliente Un poco Tú sabes Y ahora vengo a Nino El toro Que bueno Viene aquí Así que no hay ningún problema Nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ve lo que ha hecho Es que no sé qué dice ahí Y me cago en la madre Porque me gustaría saberlo Se le ve Espérate Espérate Que vamos a hacer aquí una miniatura Bien dura Porque tú sabes Cómo funciona la vaina Mira Yo te hago así Inclusive así Qué dura Miniatura Mamá huevazo Loco Se le ve Se le ve lo que hay Y no Le está mirando a una Le dice Quieres un poco de helado No Porque esto significa Querer helado Tío Tío Es que siempre me pasa lo mismo Cuando veo Un tema De alguien solo Y que sale otro cantante Me da un toque Me da un No sé Es loco Es que estoy Químico ultra mega Que sé que no va a entrar nunca Pero me da esa sensación Estoy esperando a que Químico entre a cantar Y nunca va a pasar eso Y lo pusiste Desde que con esa loca Te metiste Dime Qué hiciste Tanto que hablaste Y que te la luciste Y al final Todos los cuernos Lo cogiste Cuernos van Cuernos vienen Y la relación En su buena Qué duro está el tema Qué duro está el tema Qué duro está el maldito tema Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver Que tú dándole maña Y no la llenas O él no van O él no viene Así que no hay ningún problema Nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ven lo que ha hecho Se le ven Se le ven lo que ha hecho 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 ¿Qué cuernos es esto, tío? Se le ven lo que ha hecho Se le ven lo que ha hecho Se le ven Vale Se le ven Se le ven lo que ha hecho Se le ven Se le ven lo que ha hecho Se le ven Está duro el tema, loco Tampoco Es que creo que el tema Va a seguir siendo igual Ha habido como muy poco Chanteo Muy poco ¿No? Para lo duro que es Nino En este tema Es que es un demón más tal Tampoco quiero hacer un video de media hora Si es que ya hemos escuchado todo lo que teníamos que escuchar Es muy buen tema Me ha gustado mucho Es un buen tema, loco Algo diferente para lo que suele hacer Nino Yo creo, ¿no? Ponerme en los comentarios Y nada, señores Para mí es un 9 de 10 quizás Dar un like, suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram Arrojo, describirme en el Facebook Nos vemos en la próxima Peace Peace